Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que haga secuencia y hemos hecho área, volúmenes no hemos hecho. Entonces voy a hacer un volumen, ¿vale? ¿Volumen de qué? Pues voy a empezar por algo simple. Si yo tuviera, que dice esto, hay que relacionarlo con la realidad, ¿vale? Pues lo voy a relacionar con la realidad. Quiero hacer un martillo y quiero saber cuánto PLA. PLA es el plástico este con el que se imprime en 3D. ¿Tengo que gastar según el tamaño? Pues para saber el volumen de PLA que tengo que gastar, tengo que saber el radio y la altura. Pues ya está. ¿Tiene que ver con la realidad? Claro que sí. Tiene que calcular. Entonces, de aquí borro todo y pongo. Como siempre, la A, botones, la A va a ser para meter el radio a la altura. ¿Qué preferís, el radio a la altura? Radio. Radio. Pongo R igual a 0. Y aquí, cada vez que yo pulse el botón A, R va a ser igual a R más 1. Profe, no puedo poner números decimales. Lo sé. ¿Vale? Y lo que quiero es que no, no quiero que me escribáis el texto, tío. Si lo tenéis aquí el bloque. No, si está ya eso, oíllos. Venga, la altura, ¿por qué es H y no A? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién es yo? Para una vez que habla, no sube el pan. Pues sí, porque es en inglés. Muy bien. ¿Ve? ¿Por qué me da el botón ese rojo allí al lado? ¿Por qué me da el botón es H igual...? Porque tenéis que indicar cuánto es H. Las comillas. ¿Han tenido algo con esto, vale? Me he equivocado. soy ingeniero de software me equivoco haciendo un programa ¿qué pasa? ¿lo dejo? ¿me pongo a llorar? el caso es que yo no me equivoco queriendo hay gente que se equivoca queriendo está equivocado, lo corrige y ya está, no hay más no pasa nada no os equivoquéis en el examen porque vais a suspender pero no pasa nada ¿cómo calcula el área? el área del cilindro es ¿pi? ¿de dónde saco la pi? matemática os estoy diciendo que apaguéis los monitores que no me toquéis el ordenador ¿dónde está matemática? aquí aquí ¿está pi por aquí? oye, hace el siguiente que vamos a hacer ya sé, ya sé no me sale el pi aquí ¿qué hago? ¿eh? ¿eh? advanced math constante, mira constante, aquí está pi yo no quiero display scroll yo solo quiero pi por el radio al cuadrado r el cuadrado pone dos asteriscos y el dos eso es r elevado a dos por la altura y luego display scroll vale voy a ver si funciona venga 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 el área es digo el área el radio es tres y la altura uno, dos, tres y cuatro pi por el radio al cuadrado por nueve por la altura ciento dos más o menos tiene que dar ciento ah no, pues me he equivocado no, entonces copa cinco es algo mal, ¿no? sí si quiero calcularlo voy a hacer que le dé al logo ¿vale? porque si no es que me está saliendo el número siempre eso a mí no me gusta touch logo ahí mejor profe, ¿qué nos va a caer la prueba? esa porque a lo mejor en vez de ponerte te pido en vez de ponerte esto te pido el área de un rectángulo que solo hay que cambiar la fórmula pues ya está pues tú haces el área de rectángulo te queda un punch venga, otra vez uno, dos, tres el radio y la altura cuatro cálculamela ciento yo calculo ciento ocho ciento trece ¿tenéis tres minutos para copiar eso? más, no esto en la libreta en la libreta en la libreta no pero ¿y profe, eso es lo que va a caer en la semana que viene en el examen? sí ¿lo queremos por solo? no ya llevamos dos días haciendo ejercicio os quito todo lo que no vale todo lo que no vale lo quito y os pongo aquí en grande ¿cómo son los comentarios aquí? que lo acabo de borrar os pongo aquí arrastrar bloques no me vayáis a hacer por favor no me vayáis a hacer escribir el código si no lo sabéis o si os dejo los apuntes no lo vayáis a copiar es que no quiero veros copiando porque tardáis menos hay que poner esto hay que poner esto y que cambia esto ya está que soy mum 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 ¿cómo se llama eso? ¿el qué? el todo eso el título volumen de un círculo mira que clase más buena ellos es que ustedes mismos reían mira a Adrián guiéndose para el fantasma de la ópera para que no lo vayas así te falta la capa normal no se ha enfadado el tío mira todos callados es que yo ¿qué? eh profe y si les ambramos el tío de la decreta puedes aquí saberse lo que vamos a ver por favor por favor no voy a hacer no lo vayas así no lo vayas así no lo vacías Gracias.